Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. Pues llegamos un viernes más y llegamos a una nueva entrevista. Y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos un artista en toda la extensión de la palabra. Tenemos alguien que es cantante, compositora, modelo y conductora directa y originaria desde el estado de Nuevo León. Así que con ustedes, mi hermanita Mel Kanz. ¿Qué onda? ¿Qué onda Mel? ¿Cómo andas? Yo muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Que no, por la invitación en realidad yo me colé. A huevo, a huevo, así es como se hacen las cosas, ¿por qué no? Así, así soy yo, ¿no? No, 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 está muy chido y qué bueno que quieras aprovechar esta visita aquí en la Ciudad de México para caer al abismo, neta, se me hizo muy chido esa iniciativa, güey, pues qué bueno que estás aquí. Bienvenida. Vienes directo, más bien, ¿de qué parte del estado de Nuevo León vienes? Yo soy de Monterrey, o sea, ahorita vivo en Monterrey, Monterrey. Ok. En un barrio que se llama San Bernabé. Ok. Pero yo nací en la Fumerrey cuarenta y seis. Ok. En Sánico. Ok, ok. Este, de donde son los tigres, por la verdad que no conocí de Nuevo León, ahí de donde son los tigres, ahí nací yo. Ok, es Nicolás de los Garza. Venga, venga. Eh, sabemos o nos cuentas en el presquí que nos mandaste que tienes más de quince años de carrera artística interrumpida, pero me gustaría empezar por el inicio. ¿De dónde viene tu primer acercamiento a la música? Por ahí tengo entendido que en tu caso viene desde casa, tuviste como influencia desde casa en la música, ¿de dónde viene tu amor por la música? Lo que pasa es que mi papá se dedicó toda la vida a la música. O sea, el vato era compositor. Ok. Y él, él siempre cantaba, ¿no? O sea, se lo ha pasado cantando y todo el tiempo estuvieron, mi casa era punto de reunión. Ajá. Y siempre fueron y y vinieron este, músicos todo el tiempo. Ok, ok. O sea, hacer presentaciones en Monterrey y se quedaban en mi casa o que mi papá le tocara mover grupos a giras y yo estar ahí. O sea, antes de saber lo que era un escenario, pues ya estaba arriba de él. Ok, ok. Digo, tengo, tengo entendido que era compositor, ¿no? Y fue compositor de alguna de las canciones más emblemáticas infantiles, ¿no? De, de la televisión, ¿no? De, de este país, ¿no? Sí, mi papá compuso la canción con la que iniciaba en familia con Chabelo. Claro. Y de igual manera compuso casi toda la discografía del, del mismo grupo que hizo la canción, que eran. Ok, ok. Y muchas canciones infantiles de mi ciudad que le tocó a la generación antes que la mía. Sí, sí, sí. Fueron compuestas por. Por el, ok, qué chido. Pero bueno, vamos, vamos contigo, que, que es a lo que venimos a hablar el día de hoy. ¿A qué edad empiezas con el canto? ¿Lo empiezas de muy chica o ya más en la adolescencia? A los cuatro. ¿Es en serio? A los cuatro años. Ok. Fíjate que estuvo muy chistoso, es una anécdota que ya he contado antes. Uh-huh. Eh, llegó una maestra a la casa a pedirle permiso a mis papás para que yo cantara en una asamblea. Ok. Y se sacaron de onda y es como que, pues, ella tiene que participar, ¿no? O sea, pues, o sea, es una asamblea. Ajá. Le dijo la maestra, no, lo que pasa es que queremos que ella sola cante. O sea, que ella cante. Ok. Y queremos saber si tienen, o sea, la autorización para que tenga esa exposición. Claro. Y mi papá fue como, ¿a poco cantas? Ajá. ¿A poco tú cantas? Y de ahí. O sea, pero tú ya, ya te nació el gusto por el canto, o sea, tú cantabas aparte y te escucho la maestra. Yo cantaba todo el día, todo el tiempo. Ok. O sea, yo me la pasaba tarareando, cantando, como en mi casa siempre había cassettes, siempre había discos, maquetas, que llegaban a mi casa porque era la oficina. Ajá. Era de, de la compañía en la que mi papá en ese momento. Trabajaba. Estaba trabajando. Ok, ok. Que fue cuando me tocó a mí en ese tiempo. Ajá. Se llamaba Titanium Producciones. Ok. Residía en Atlanta, Georgia. Ok. Y nosotros teníamos la sede en, en la casa. De México. Ajá. Ajá. En mi casa. Entonces a mi casa siempre llegaban sobres amarillos, sobres manila con maquetas. Ok. Con masters, con. Y yo los escuchaba. O sea, yo los ponía en la grabadora y los escuchaba. Y me aprendía todas las canciones. Ok. Entonces ya, entonces cantabas, la maestra te escuchó cantar, te dijo, la podemos llevar. Sí, la ponemos a cantar. Y después de eso que siguió ella, te siguió dando clases, entraste a alguna escuela de música o fuiste autodidacta. De ahí me soltaron. O sea, se dieron cuenta que no necesitaba mucha preparación. Ok. Entonces, después de eso pasó como un mes y medio en lo que mis papás resolvían qué iba a pasar conmigo tal cual. O sea, sí, sí me iban a aventar. Ok. Y fue cuando mi papá empezó a trabajar en mi primer disco, que fue un compilado con los otros artistas de la disquera que era Titanium. Entonces. ¿Ya qué edad fue esto? O sea. A los cuatro. ¿En serio? Ok. Sí, antes no sabía leer, guato. Ok, ok. O sea, no sabía leer. Pero ya cantabas, ya estabas grabando. Y ya estabas grabando. O sea, tú ya metías en un estudio. Ajá. Es muy chistoso porque yo ahorita, pues, grabo en mi casa, ¿no? Y me apoyo con, con mi equipo Go Music para hacer la producción. Claro. Ellos la hacen desde, o sea, desde el estudio. Claro. Y me mandan los beats. Pero yo antes de saber lo que era un estudio de grabación, ya dormía entre dos sillas en un estudio. O sea, es muy gracioso. Era tu hábitat. Era, era mi, sí, o sea, era mi hábitat. Es, eh, hay fotos en mi casa de, de, digo, a lo mejor escena muy local, regional mexicana, pero donde está Emilio Navaira y Lalo Mora y. Ok. Servando Cano y. Son figuras, ¿no? Lupe Esparza de Bronco y así, o sea, en una peda y me veo yo ahí atrás haciendo sillas dormidas. O sea, lo que vives con tus tíos, pero esos eran mis tíos, o sea, era la gente con la que mis papás se codeaban y convivían. Entonces, mi primer material me tocó grabarlo en, en el estudio Cielo, en el Cielo Recording Studio. Ok. Que es un estudio bien cabrón en, en, en mi ciudad y, y fue mi primer acercamiento y, y ahorita me lo aplico en el home studio en mi casa, pero antes de saber lo que era un home studio, yo ya estaba grabando en estudios de alto pedorraje, o sea. Claro, claro. Y, pues, así fue mi primer acercamiento. Wow, qué, qué fuerte. Bueno, qué chido, güey, o sea, no sabes. Sí, pues, sí. O sea, desde fuera lo podemos ver como muy chido, güey, pero me imagino que también, o sea, debe ser muy desgastante para un niño estar en ese medio, güey, hasta cierto punto. Pues, no tuve infancia. Sí, exacto. O sea, yo ya estaba trabajando antes, antes de saber que estaba trabajando. Claro. Por eso ahorita, de repente, me denseo, de, es que esto tiene que salir así, esto tiene que ser de esta manera, esto, porque así fue mi vida. Lo que mencionabas en los jams, ¿no? De que si te escuchas, no terminamos. No, mejor. Porque te gusta reflexionar todo. Córrelo, porque si no lo escucho, lo voy a querer volver a hacer, y otra vez, y otra vez. Porque desde niña fue así, o sea, mi papá entraba conmigo a la cabina. Sí, claro. O sea, conmigo a la cabina a dirigirme, y yo tenía que aprenderme la canción desde una maqueta. Nunca tuve referencia de. De letra. De letra, porque no sabía leer. Claro. Entonces, era un trabajo bien duro, que para mí era un juego. Ajá. Y una forma de pasar más tiempo, de alguna manera, con mi papá. Sí, sí, ok, ok. Y sé que, que en su mayoría te dedicas al rap, al R&B, al street pop, como este proyecto que mencionas que hiciste con Bobby Bosman, a todos estos géneros urbanos. Sin embargo, este, ¿cómo es que entraste al mundo del género urbano, al rap? ¿Cómo diste el salto de estar haciendo pues como estas canciones clásicas, por así decirlas, muy originarias de Nuevo León? ¿Cómo das el salto a a ti encontrarte dentro del rap? Estuvo bien gracioso, fíjate, porque después de terminar el proyecto con mi papá. Ajá. Yo me puse a tocar la guitarra acústica. Ok. Y estaba haciendo mis rolillas como de algún tipo de rupestre, que yo no lo conocía, en ese momento no sabía lo que era. Ajá. Pero yo componía mis rolas de lo triste que era mi vida adolescente, ¿no? Que adolescente soy y ahí como me duele vivir. Ajá. Y eso se convirtió después en una banda de rock punk alternativo, que se llamaba The Mel Band Project. Ok, o sea, tuviste una banda de, ok, ok, ok. Ajá. Este, y organizaba mis propias tocadas, anduvimos moviéndonos por todas partes, estuvimos en un Hello Festival, o sea, sí hicimos bastantes cosas como banda. Ok. Y cuando yo me caso. Ajá. Eh, conocí a mi esposo también en ese, en ese medio, porque él era vocalista de un grupo también. Ok, ok. De, de rock. Entonces, me caso y yo paro totalmente el tren de la banda. Ok. Ok. Y empiezo a hacer mis propias transmisiones en vivo en mi casa con, con mi guitarra, o sea. Ajá. Lo que podía, o sea, lo que, nunca me separé de la música. Como tal. Aunque no estuviera totalmente activa en la escena. Ajá. Y no es cuando Bobby me habla y me dice, oye, es que quiero hacer una canción. Ajá. Y, y éramos amigos de hace mucho tiempo, entonces le digo, va, pues te caigo, ¿qué, qué tiene de malo? O sea, ¿qué puede pasar? Ajá. Quedó en eso y después, como a los tres meses, me vuelve a hablar, oye, ahora sí caite, vamos a hacer eso. Ajá. Llegamos, llegué al estudio y estuvimos ahí viendo a ver qué hacíamos y le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo esta canción. Claro. Y me dijo, esa mera, vamos a darle. Y entonces me dio, hizo un boom bap, una base de boom bap y sobre esa base de boom bap yo toqué mi canción y luego le grabé la base de mi canción con el ukelele, que ya en ese tiempo tocaba el ukelele. Ya empezaste con el ukelele. Ajá. Y el ukelele llegó a mi vida por practicidad, porque yo nunca dejé de tocar en la calle. Ajá. A mí me gustaba tocar en la calle y en ese tiempo, pues nuestra, o sea, como siendo un matrimonio nuevo, nuestra economía no estaba tan chida y sacábamos dinero hasta debajo de las piedras. Artistas urbanos de los que van. Sí, sí, sí. Ok, ok. Mi esposo hacía malabares con fuego. Ok. Y andábamos en las fiestas, en, en los raves, en las fiestas, en las bodas de los quince años. Estuvimos en una batucada. O sea, sacando dinero de abajo de las piedras. De donde se pudiera. De donde se pudiera. Y yo siempre toqué en la calle. Ajá. Y, y por eso de tocar en la calle llegó el ukelele, porque yo ya no quería cargar la guitarrota. Ok, pero, o sea, empiezas a hacer rap a partir del proyecto Baby Boss Man. Sí, empiezo a hacer rap. Tú no antes, no antes no hacías rap. Había hecho unas dos, tres rolillas con compitas del barrio, o sea, con cacerote en el, en el rollo del yo, 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 soy bien callejera. Sí, sí, sí. Porque me junto con la gente. Como lo básico. En la esquina, sí. Pero pues tenía 12, 13 años, o sea, no era nada como que serio. Estaba jugando con mis compas al rap. Claro. Que ahorita uno de mis compas es un productor muy cabrón. Le mando un saludo al, al Fris Bajo. Saludos para Fris. Este, que él pues le siguió en la producción y, y ahora lo hace muy bien. Tiene un estudio muy padre y todo. Y yo nunca lo tomé tan en serio. Claro. Y estuve también un rato en, en un estudio, en un home studio que se llamaba La Cueva Pro Records. Ok. Y ahí fue donde hice mis primeras dos rolas, yo sola, pero tenía como 12 años, entonces imagínate, o sea. Sí. No era nada serio. Claro. Siempre me gustó el rap, de hecho iba a competencias de freestyle, o en la escuela nos poníamos a hacer freestyle. Ok, ok. Pero no era lo mío, o sea, yo siempre supe que quería hacer rock, o sea, yo quería mi, mi guitarra eléctrica y y chompear, ¿no? Pero eso se transformó después cuando llegó el street pop. Yo me meto con, con Bobby a hacer street pop, me da la oportunidad de, de ser corista de Gamberros. Uh-huh. Que Gamberros, pues, fue un grupo que a mí me. Sí, eso es referencia. Que a mí me marcó de niña. Claro. Porque fue la revolución del bluetooth, güey, todo el mundo se pasaba planeta gay por bluetooth. Claro. Y, y no conocías la cara del tipo, no conocías quién era, pero sabías, o sea, reconocías perfectamente su voz. Claro. Y yo lo conocí tiempo después y fue como, bueno, vamos a hacer esto y y puedes acoplarte en esto otro. Ok. Entonces ahí fue como que a tomarme el hip hop en serio. Claro. Teniendo esa escuela, ¿no? O sea, convivir en el escenario con, con. Con uno de los. Con. Es referencia clara o obligatoria. Con Bobby. Con Bobby, con, con Naipe, por ejemplo, que es alguien que es súper conocido en todo el país. Claro. Su trabajo como rapero aparte de Gamberros es algo que, que ha dejado eh presente en muchísima gente. Ok. O sea, alguien a quien yo admiro mucho con, con un contenido en sus letras bien especial porque él, él te puede hablar morbosamente y sacarte unas rimas bien morbosas y jajaja y sacarte rimas bien inteligentes. Bien serias. Y en serias y con un flow que no. Es este contraste. Ajá. O como con, con, con Poxy Brown que tiene su estilo bien marcado o con, con día seis que, híjole, un, un liricista vasto, o sea, completo. La gente los tiene como Gamberros con su flow Gamberro, pero todos por separado son unos artistas. Claro, sí, claro, o sea, cada uno tiene su, su propio estilo que al final le dieron como esa, esa esencia, esa identidad a Gamberro. Y así fue como yo me empecé a tomar en serio el rap. Ok. Y, y fue como salieron mis primeras tres rolas en serio que fue Culera. Ajá. Y después de Culera vino Legado. Ajá. Y luego fue Pa' Cuando Necesites y en esos intervalos hicimos todo el disco de Street Pop. De Street Pop, ok. Bueno, pero en cuanto a la composición, tú te empezaste la composición mucho antes, me imagino con tu banda de punk. Sí, yo empecé a escribir desde los ocho años, o sea. Digo, ¿y cómo no hacerlo? Tienes la composición en la sangre, güey. Básicamente, yo empecé a ayudar a mi papá con las canciones que yo iba a cantar como desde los seis, siete años. O sea, desde entonces empezaste con la composición. En mi, en mi segundo disco. Ajá. De Cantante Infantil viene una canción que se llama Ser Elocutora. Ajá. Que yo la escribí toda. Ok. ¿Esa fue la primera canción que escribiste? ¿O recuerdas de qué era de eso? Sí, creo que fue la primera canción que escribí. Ok. Tal cual como una canción. O sea, que me dijeran, hay que hacer una canción de este tema. Ajá. Y pues así, así surgió. Ok, bueno, pero regresando a lo de tu carrera musical, sé que toca la guitarra, creo que ya lo comentaste, pero ¿cómo es que inicias con la guitarra? Me enseñó mi hermano mayor. Ok, ¿era eléctrica o acústica? Eh, acústica, sí, él tenía un, él tenía una banda de rock que se llamaba Los Dobermans. Ok, saludos para los extintos Dobermans. Los extintos Dobermans. Este, tocaban en el patio de mi casa, ensayaban. Ok. Es que en realidad era un pretexto para ponerse a pistear. Y. Casualmente. Y hacer un chorro de ruido, y entonces ahí fue donde yo empecé como que a querer tener mi banda de rock. Ajá. Y, y mi hermano me, me ponía a cantar rolas del tri. Rock urbano. Este, caifanes. Ok. Ellos tocaban covers de Nirvana y cosas así, y yo cantaba Zombie de Cranberries y. Ok. De Forno, de What's Up, de Forno Blanc. O sea, siempre te llamó más como el. El rock, sí. El, el, el punk y el, el rock. Y mi hermano, el que, el que es mayor que yo. Ajá. Eh, el que sigue de mí, él andaba muy metido en la onda del rock argentino. Ok. O la onda del, de la generación argentina. Entonces, ataque setenta y siete, dos minutos, los auténticos decadentes. Ok. Ok. Tuve una revoltura en mi casa musical. Como que tuviste diferentes influencias. Muchas. Ajá. Tuviste así fue como salió The Mel Band Project. Básicamente, de que mis canciones rupestres que estaba haciendo con la guitarra acústica. Todo bien chistoso. Me enseñaron a tocar re, la y sol. Ajá. Y de ahí saqué todas las canciones que te pudieras imaginar que me sabía la letra en re, la y sol. Ok. O sea, todo lo que pudiera adaptar. Ajá. A re, la y sol. Ok. Y entonces de ahí fui agregando notas y bajando de la cuerda punto net. Este. Las partituras. Las partituras. Claro. Y aprender a leer partituras. Y aprender a leer este. Eh, ¿cómo se llaman? Los, los numeritos. Los numeritos con las, con las rayitas. Corcheas y. No, 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 no. Ese es, ese es, ese es. Eso es feo. No, 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 no. Es que no. Tablatura. Ok. Leer la tablatura de la guitarra. Así. Ok. Así aprendí más o menos a tocar bien la guitarra. No es hasta que llego a, a un, otra, o sea, un, otro puente. Sí, sí, sí. En el, en Morelos, en donde yo tocaba la guitarra, donde, donde me ponía a tocar en la calle. Ajá. Conozco a un chico guitarrista, un muy buen guitarrista, eh, hijo de, de una mujer con una voz extraordinaria que se llama Lili Fernández. Ok. Él, él conozco a Billy Ledesma y me dice, oye, pues es que yo, este, estoy buscando un bajista para mi, para mi banda. Para tu banda, ok. Ok. Yo ya medio tocaba el bajo. Ok. Porque había estado de corista en un grupo de cumbia villera. Ok. Entonces. Hombre, está en todos lados. Sí, no, o sea, yo, yo he hecho todo, o sea, todo, no, no me he quedado con ganas de nada. Ok. Y ahí le digo, sabes que yo nunca he tocado tal cual el bajo. Ajá. Pero lo puedo intentar. Claro. Entonces, pues, va, vamos a intentarlo. Un buen amigo baterista de Monterrey que se llama Gil Cervantes, el Pulpito Cervantes me consigue un bajo prestado para que yo empiece a ensayar con la banda que se llamaba Awen. Ok. Entonces, Awen iba a tener su primer tocada en un evento del DIF municipal, del INJUVE. Ok. De Monterrey. Ok. Y por angas o mangas, tangas, wangas, no se arma el evento, o sea, no nos pudimos poner de acuerdo, solamente teníamos dos rolas. Ajá. Y me dice Billy, o sea, a ver si es cierto, güey, ármate la Melband Project. Ok. La Melband, o sea, en ese era la Melband. Pues vamos, o sea, si me ayudas, claro. Y en ese rato conseguí baterista, bajista, Billy de guitarrista, y yo con una guitarra rítmica. Ok, porque aparte también tocas la batería, ¿no? Estabas comentando hace rato. Sí, también me gusta tocar la batería. ¿Y eso en qué momento, en qué momento agarraste la batería, güey? No supe. Fue entre la guitarra, el bajo, fue antes. No supe. O sea, de pronto ya estabas tocando batería. De pronto. Ok. Sí, estuvo bien chistoso porque, eh, yo creo que fue en ese mismo rollo de estar ensayando con, con mi banda y de lo, de que todavía no llegan. Bueno. Esto es así. A ver cómo suena aquí, si le pego acá. O sea, como que siempre he tenido o siempre había tenido la noción. Ok. Por eso para mí aprender a tocar la guitarra no fue nada difícil. O sea, solo es, dime cómo le pico. O sea, dime dónde le pico. Porque yo ya tenía el rasgueo en la mano, o sea, ya tenía la noción. Nunca se me ha dificultado. Lo único que se me dificulta son los instrumentos de viento. Ahí sí te fallo. Ah, es que sí. Ahí sí no. Pero tengo la armonía en la cabeza. O sea, sí te puedo decir, esta trompeta va aquí y esta trompeta va acá y aquí le puedes meter un trombón así y aquí le puedo, o sea, tengo la noción pero no sé tocarlo. Claro. Bueno, o sea, después de todo este proceso, ¿no? Aprendes a cantar, empiezas a componer, la guitarra, el bajo, el ukelele que es que llega más como por comodidad, la batería, digo, ¿en qué, en qué parte de todo este proceso decides que te quieres dedicar a la música de manera profesional, hacerlo tu vida? ¿Recuerdas algún punto o solo se fue dando hasta estar en este momento? Pues es que nunca tuve otra opción. Ok, ok. O sea, nunca tuve otra opción, no, no. Sí, no, o sea, no, no, no es como que. O sea, fueron circunstancias a las que te fuiste afrontando y adaptando. Sí, o sea, me fui adaptando, pero en realidad yo nunca he tenido, he he trabajado muchas cosas, o sea, cantinfles, o sea, estuve trabajando en, en una inmobiliaria, estuve trabajando de traductora en un antro, estuve trabajando de RP, estuve trabajando en un despacho de contabilidad. Ok. Fui secretaria, estuve trabajando en un estudio de tatuajes, o sea, yo no le saco al jale. Ok. Pero para nada, fui vendedor, fui, fui especificador técnico en un negocio de materiales de construcción, güey. O sea, no, nunca le he sacado al jale, pero la música siempre ha estado ahí. Claro. O sea, yo siempre he estado trabajando para la música. Para solventar los proyectos musicales, que al final son caros. Antes no es, no era como que lo solventaba, yo, yo jalaba todo por paros y cambios. Ok. O sea, te hago un coro si me pasas un beat. Ok. Este, si te ayudo con tu rola, pero grábame esta rola. Ok. Ok, ok. Este, si te hago los coros, pero ayúdame a entrar a este evento. O sea, siempre fue así. Tiene relativamente poco tiempo que yo dije, güey, pues ya tengo el dinero. Claro. O sea, no como que ya tenga el dinero, porque dinero no tengo, pero sí aprendiendo a que, pues, a solventar, en este caso, los gastos de mi familia. Este, y con el apoyo de mi esposo, que él se hace cargo totalmente de todos los gastos de la casa. Claro. Y con lo que me entra a mí, y lo que él me puede aportar, aparte, de que lo exploto, este. Oh, por Dios. De que lo mando a jalar extras, de las horas extras, sale para las grabaciones, para los videos, sale para los atuendos, sale para las sesiones de fotos, sale para moverme aquí y allá, para lo que sea. Para los viajes, ¿no? Como, como el día de hoy. Básicamente, sí. Vamos a hacer tanto una pequeña pausa. Nios nos está mandando pausa. En un momentito regresamos. Ahorita, bueno, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Ok, pues regresamos a la segunda parte de esta entrevista con, con nuestra hermanita Melcanz, y ahora sí me gustaría que nos empieces a, a platicar, ya en forma, sobre tu proyecto Melcanz como tal. Eh, sé que a la par de, de Street Pop sacaste, o no sé si fue un poquito después, un, un proyecto por ahí llamado Gato Manco, nos puedes contar. El disco Gato, el, el disco Gato Manco fue random. Ok. Fíjate, yo, yo llego a Gato Manco gracias a un muy querido amigo llamado Alden, Alden Clark. Ok. Eh, me invita a hacerle unos coros a una canción y así es como yo doy con ese estudio. Ok. Y se me hizo bien bonito, o sea, un espacio bien lindo, bien cómodo, súper, perdón, súper bien acondicionada, súper buena la acústica, eh, el ingeniero es un amorzote de persona, le mando un saludo a Willy. Este, tiene un proyecto muy chingón que se llama Llanto Delta. Ok. Y, y yo llego a Gato Manco a ensayar. Ajá. A, a calarme cómo me iba a escuchar yo con el ukelele cantando las canciones que había escrito random, o sea, yo le escribo canciones al medio mundo. Sí. O sea, de, que me cuentan algo y lo hago canción porque se me atora el chisme. Y se me atora el chisme, entonces lo hago canción. Y tienes que sacarlo. Ah, exacto. Entonces había compuesto ya varias rolitas y voy a Gato Manco a ensayar y Willy me dice, no, yo, o sea, le pico el rec gratis, ¿no? Ajá. Dije, güey. Oh. Ah, caray. Gracias, güey. Y Gato Manco, el, el disco Gato Manco me lo aventé de corrido, güey. Sí, sí, sí. O sea, son seis, siete rolas de corrido, güey. Y, y así fue como nació, que ahorita ese lo pueden encontrar en las plataformas como acústicas y braviadas. Ok, ya no está como Gato Manco. No, no, ya lo, lo bajé y para poderlo distribuir en plataformas digitales lo tuve que bajar bien de YouTube, darle una chineada porque pues estaba. Sí, pimpeado, ¿no? O sea, estaba, ajá, es un bunce, es un bunce, güey. Ajá. Es un bunce de un ensayo que cortamos, medio limpiamos, el, eh, Willy me hizo el favor de darle ahí un EQ ligero y así nació el disco Gato Manco. Gato Manco. Después de yo haber salido del drenaje de producciones. O sea, no tenía literalmente nada que hacer con mi música y por eso nace ese disco. Ok. ¿También sacaste por ahí un material homónimo o? Sí, esas son las rolas que que estuve trabajando en el drena. Son, es ese disco que estuve haciendo en el drena. Ajá. Y los temas sueltos de hip hop que pude grabar por medio que te comentaba de los intercambios. Ok, ok. De, o sea, sí, bueno, si me regalas un beat. Pasa el beat y yo puedo hacerte cosas. Exactamente. Exactamente. Ese fue el disco homónimo, que son mis canciones de rap, muchas que hizo el beat Bobby Bosman. Ajá. Y que con su producción, muchas otras que hice en otro estudio en, en Monterrey. Ajá. Este, ah, sí, ese, ese es el disco de, de Mel Kanz. Ajá. Ok, ahorita que vuelves a mencionar Bobby Bosman, este, ¿cómo, o sea, cómo fue para, para ti entrar tal vez de lleno a la cultura y trabajar directamente con una leyenda como, como Bobby Bosman, güey? ¿Cómo, cómo vivirlo? ¿No? ¿De pronto perder piso? ¿De pronto qué, cómo lo viviste? ¿Cómo lo afrontaste? Fue muy duro, güey. Ajá. Siguiente pregunta. Ah, ok, va, perfecto. No, fue muy complicado, güey, la neta, ahorita somos buenos compas y cotorreamos y la llevamos muy bien. Ajá. Yo creo que no, ah, trabajaríamos otra vez juntos como street pop, yo creo que eso no volvería a pasar. Va. Eh, él me apoya mucho en el tema de la producción, de hecho, el, el, la, el tema del escorpión dorado, él me hizo el beat. Ok. Y él me apoyó muchísimo con, con estructurar la letra, con mira esto, hazlo así, tal vez este flow te queda. Eh, o sea, me apoya mucho de esas maneras, pero no, creo que no volveríamos a trabajar juntos porque somos igualitos, güey. Ok, ok. Somos igualitos, güey, entonces. Por los. Sí, 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 no. Termina tronando el cotorreo. Pero yo aprendí muchísimo, muchísimas cosas de. Hablas de muchas tablas. Aquí está mi, mi carnal vicio que te diga, aprendí muchísimas cosas. Claro. Oye, y ahora cuéntanos sobre esta, esta canción, ¿no? De, del escorpión dorado. Digo, tú eres quien canta y rapea, pongan, ponga, ¿qué? Pónganse de pie. Pónganse. Pónganse de pie. La, es como el intro, ¿no? De todos los videos de escorpión dorado de los últimos años, güey. ¿Cómo, cómo si este proyecto, güey? Tú contactaste a Alex Montiel, te contactó, güey. Es que andaba en Monterrey. Ajá. Y me sigue en Instagram de hace mucho, o sea, de, de, del primer video. Ajá. Y, y empezó a ver mis historias y yo le contesté de que, ¿qué onda? ¿Qué andas? Ajá. Y me dice, ya me fui. Ah, ok. Pero, si tengo algo para ti, ¿qué te parece si me haces una canción para el escorpión dorado? Ok. Y le dije, vas, dame, dame diez días. Un corto. Y en diez días. Tú escribiste toda la letra como tal. Sí, sí, sí. Me apoyó, te digo, mucho Bosman en el sentido de que no, no sabía bien qué hacer. Yo tenía algo así como. Y él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo más. Más lento, güey, ¿no? Sí, o sea, huastlealo, como dice Snoop Dogg. Para que fuera más entendible. Y, y muchas cosas de la producción, él me hizo el favor de, de realizarlas. Ok. Y así es como sale ese tema. Yo se lo mando a Alex y me dice, oye, me gusta bastante, pero fíjate que voy a sacar una nueva máscara. ¿Qué te parece si le metes algo en la máscara? Ok. Y. Oye. Se lo lanzó junto con la fase cuatro. Sí, fue la presentación de la nueva fase. Claro. Y yo, oye, Bobby, fíjate que lo vamos a tener que modificar. Claro, sí, vente. Y lo modificamos. Ok. Luego me habla Alex y me dice, está muy para la canción y no te la quiero complicar, pero que te, o sea, no sé si puedas mandarme unas escenas de ti cantando. Y yo, por supuesto, dame tres días. Y le hablé a un buen amigo que se llama Raúl Romero, al que le mando un saludo, que siempre está ahí bien pendiente a, a Raúl fotos. Raúl vamos a grabar. Saludos. Raúl acá, Raúl allá. Este, que muy, muy, muy bueno en su trabajo. Ok. Me hizo el favor de ir hasta mi casa, porque todos los spots que tú ves en ese video es mi casa. Ok. Yo así tengo mi casa de rayada. Ok. Porque mi casa es un taller de serigrafía. Claro. Y también hacemos sticker, competencias de graffiti, eventos, tocadas, lo que sea. Ahora que lo mencionas, también para la banda, si nos llega a ver en Monterrey, donde te pueden contactar si necesitan algo de serigrafía, güey. Tenemos el taller que se llama Adictos al P500. Así te pueden buscar. Así. Pásame. Adictos al P500. Ok, ok. Así lo pueden, así lo pueden encontrar. Aquí está todo listo, hermano. Adictos al P500. Aquí de todo no lo vamos a dejar. Así lo encuentran en Instagram y pues hacemos stickers por ciento, solamente nos dedicamos al sticker. Ok. No hacemos nada más. Ok, ok. Entonces dices que fue en tu casa, la tienes así todo arriba por lo mismo del taller. Ajá. Y después de ese video, de esta colaboración, ¿siguiste o has tenido contacto todavía con Alex o ya? Sí, no, platicamos súper bien, ahí nos andamos contestando historias y siempre andamos ahí interactuando en Instagram. Ah, qué chido. Este, yo algo que te puedo decir es que es un gran sujeto. Sí, sí, sí. Un gran sujeto porque teniendo la fama y el alcance que tiene, dar, él puede trabajar con, con, con quien quiera, güey. Claro. Tiene a los mejores raperos de compas, güey. Es uno de los mejores compas de Eric Rubín, de Claudio Yarto. O sea, tiene compas bien metidos en la música, güey. Y me confió el intro de su canal a mí, doña Nadie, güey. Exacto. Como platicábamos, ¿no? Antes de esta entrevista, güey, digo, me llamó mucho la atención, ¿no? Que, que, que ella ha decidido trabajar contigo, eh, pues pudiendo haber trabajado con alguien de, de aquí, de la Ciudad de México, güey. Tú siendo externa, siendo, pues, de fuera. Sí, de fuera. Sí, de fuera. Y, y con tan poca fama, güey, con tan poco alcance, güey. Y creo que eso habla muchísimo, güey, de su humildad, güey, de, de sus ganas de apoyar, güey, de apoyarme, güey. O sea, de conocer mi historia, güey, de verme cantar en la calle, de conocerme cantando en la calle y verme avanzar. Porque me dijo, oye, vi todo un video nuevo y está muy padre. Ok. O sea, otro, otra cosa totalmente diferente. Y creo que por eso me dio esa oportunidad que yo agradezco si estás viendo esto. Saludos. Si llegas a ver esto, güey, güey, estaría increíble. Si alguien lo recorta, lo subí a TikTok. Este. Ok. Otro pedo, güey, otro pedo. Yo me siento súper honrada, güey. Creo que, o sea, en parte apostó por ti. Y creo que le acertó, güey, porque la canción, pues, tuvo buen recibimiento, güey, la ha seguido usando, güey. Está bien pegajosa, güey. Digo, cuando vi que era, o sea, yo normalmente, pues, como muchos vemos al escorpión, güey. Es el escorpión. Sí, claro. Exacto. Digo, y hoy, hoy, actualmente, actualmente vienes presentando tus más recientes sencillos, ¿no? Creo que Dame Más, Temer de Mí. ¿Qué nos puedes contar sobre estas canciones? Es, es un disco entero que está a cargo de Go Music. Ok. Hemos estado soltando tema por tema. Ok. Porque estamos soltando tema y video, tema y video. El disco se llama Más. Ok. Es a cargo de, de Go Music. Ahorita estamos por sacar la tercera rola que se llama like, el que se llama Fe. Ok. Que es una de las que tenemos aquí en. De las que tiraste aquí en el abismo. Sí, las que. La van a poder ver la siguiente semana. La siguiente semana. El video está a cargo de Abraham Álvarez, el ente del barrio. Ok. Este. Venga. Desde León, Guanajuato. Directo, directo desde León. Desde León. A ver cuando caes al abismo, hermano, en una entrevista. Asómate, asómate, ya, asómate, asómate. Por aquí anda, que anda. Saludos. Este, que la neta, yo me siento bien contenta, digo, teniendo la oportunidad y no porque está aquí, pero me siento bien contenta de banda que hace cosas con gente tan grande, que se mueve en, en otro nivel, güey. Claro. Tengan la visión, la amabilidad, la honradez, la humildad, la disposición de trabajar con artistas emergentes como yo, güey. Pero creo, creo que es un, un, no sé, güey, o sea, creo que es una especie de karma, güey, porque de igual forma lo puedo decir desde esta perspectiva, nosotros que tenemos un canal que vamos empezando, güey, y que de la nada, güey, hayas escrito y hayas tenido la confianza en nosotros para venir a visitarnos aquí, güey, pudiendo estar en algún otro medio, güey, tal vez mucho más grande, y creo que, que eso es como retribuible, güey, a, a todo lo que te ha pasado, güey, y lo, lo reflejas de la misma forma, güey, es de la misma forma, y eso está muy chido, güey, se agradece. Pues, se, se trata de, de, de hacer compitas, o sea, haz compitas, no compitas, este, yo, yo llego aquí por, por mi buena, por mi buena amiga Noisy, que. O sea, la viuda negra. Otra persona increíble que de la nada nos hicimos amigas y soltar el chisme y estar platicando a la distancia y cuando se da la oportunidad decirle, güey, puedo hacer un evento en alguna ciudad y voy a ir a la tuya, vamos a conocernos, yo quiero que estés ahí, si quieres rapear chido, si no quieres rapear, no rapees, o sea, yo quiero que vayas. Claro. Y me dice, va, yo rapeo, se da la oportunidad de que se nos expande el tiempo en, en el lugar y le digo, oye, pues hay que invitar banda. Claro. Y ella con su infinidad de contactos arma un set de pura gente bien chida, eh, que es el evento que vamos a tener el día de hoy más tardecito. De hecho, hoy mismo vamos para el Capigallo. Nos vamos para el Capigallo ahorita, este, y Noisy es la que me dice, oye, pues ya que vas a venir acá, eh, caerle al karma. Y es como yo te escribo, es como yo te escribo y te digo, y sabes que acabo de ver que le trabajaste algo en mi amiga Noisy, voy para allá y pues qué padre que me abriste el espacio porque yo sé que también ya tienen su agenda bien estructurada. Pero estuvo chido, estuvo chido, y movimos algunas piezas, güey, pero se dio, güey, estuvo muy chido. Este, perdona a la persona a la que abrió, disculpa, no era mi intención. O sea, qué padre que sucedió, pero no era mi intención. Claro, claro. Este. Pero todo se dio, güey. Y te digo, o sea, son cosas bien bonitas. Claro. Es actuar tal cual de buena voluntad y sin afán de, de tener el, ay, cómo es la palabra. Deja tú el protagonismo, güey, de, de, de no buscar, eh, la vanagloria, güey. Sí. Sino simplemente buscar trabajar, güey. Claro. Sí. Simplemente buscar, eh, seguir compartiendo un arte, güey. Y, pues, de, de tu arte a mi arte, ¿no? A ver. Y, y, ¿ya has tenido más presentaciones aquí en la Ciudad de México o va a ser la primera? Sí, yo ya he venido antes, este. Ok. Como me alcanza. Sí, un buen organizador amigo mío, eh, bastante prieto, que se llama MC Vicio. Ya me había traído antes. Ok. Ya, ya he venido, es la, ¿qué? ¿La quinta vez? Ok. Pero creo que es la primera vez que como tal soy el show. Sí, 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 de este lado. La primera, la primera vez vinimos Coisy Fuentes de Arsenal de Rimas, Bobby Bosman, Foxy Brown y yo. Ok. Este, como show. Y luego la segunda vez vine yo sola. Ok. ¿Yo solo, güey? Ajá. Y luego la tercera vez vine yo sola a un evento privado y luego la cuarta volvemos a venir como street pop también a un evento privado, pero eso fue a. Cuernavaca. Cuernavaca. Ok, ok. Eh, pero también anduve aquí un rato y luego también hicimos en. ¿Y en otro estado? ¿Has andado? En Tultepec. En Tultepec. Para el Edomex. Tuvimos un evento ahí en el Edomex. Este, y pues, eh, me gusta mucho, soy de México. Yo soy muy feliz aquí. Venga, venga. Muy, muy feliz aquí. No me puedo mudar, pero, pero sí soy muy feliz aquí, la verdad. Ok. Este, bueno, una de las preguntas obligatorias aquí del abismo es, eh, ¿qué le puede recomendar a la gente, a la banda que quiere entrar a la música, güey, y que no sabe cómo, cómo hacerle, güey? ¿Qué les podría decir a todas estas nuevas generaciones? Ya somos muchos. No lo hagan. Ya somos un chingo, güey. Arrendan carpintería. No, no es cierto. No lo hagan. Mira, a mí, yo, a lo mejor voy a sonar muy mamona. Uh-huh. Y no me importa un carajo, quiero que sepan. Es un espacio libre, tú dale. Este, yo siempre le, la banda me manda sus, sus temas y me dice, escúchalos y dame tu opinión. Claro. Yo siento que eso es puro pinche ego disfrazado de humildad, güey. O sea, solo quieres que alguien que tú respetas te diga que lo estás haciendo bien. Claro. Y eso al finalmente es, es pura mamada, güey. O sea, como yo puedo ser un ojete y decirte que tu trabajo que está bien chido no vale verga, por ojete, o como puedo ser un ojete y decirte que tu trabajo no vale verga, está bien chido, güey. Claro. O sea, es solamente ego, güey. Yo lo que le, siempre le digo a la banda que me pidió su opinión y les digo al cato, güey, que de verdad quieres mi opinión, güey. Sí, que te valga verga mi opinión, güey. Esa es mi opinión, güey. O sea, si a ti te gusta, dale, güey. La rola te tiene que gustar a ti, güey. El que lo vas a cantar eres tú, güey. Ok. Inviértele, güey. O sea, inviértele a comprarte un beat, no bajes beat de YouTube, eso es robar, güey. Eso es robar. Sí, sí. Y te lo digo yo porque una de mis canciones más populares era de un beat robado, güey. Ya después me pude poner de acuerdo con el autor del beat. Ok, lo arreglaste, ya después. Ajá, o sea, que me dio la chance de usar el beat, pero sigue sin ser mío, güey. Claro. El beat sigue siendo de uso libre, güey. Claro. ¿Sabes? Yo siempre les digo eso, o sea, en verdad quieres mi opinión, si mi opinión es que te valga madre mi opinión, güey. O sea, yo voy a subir, voy a bajar y tal vez nunca vuelva a subir o tal vez nunca suba de verdad, güey. Claro. Y aquí lo importante, güey, es que tu música tenga el propósito de hacerte feliz. Claro. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es nada más, júntale dinero, mi rey. Ok, ok. Júntale feria, güey. Y métale, sí, inversión. Hay estudios desde 250 pesos que te incluyen distribución digital, que te incluyen, este, distribución digital mezcla master, güey, que le vas a hacer un paro a alguien que va empezando en su proyecto igual de manera de productor, güey. Claro. Le vas a hacer un paro a un beatmaker que a lo mejor te está vendiendo un beat en 100 pesos, güey, y que de esa manera le vas a ayudar a que se compre un mejor pad, güey. Claro. O que le invierta a sus plugins, güey. O sea, la banda quiere todo ya ahorita, güey. Sí. Y es válido, güey, porque hay gente que cree en su talento, güey, y eso es válido, güey. Pero nada es gratis. Exacto. Y menos en este negocio. Exacto. A mí si no me piden dinero, me piden las nalgas, güey. Y, y, y yo creo le pasa a muchas exponentes femeninas, güey. Sí, 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 güey. O sea. Es, 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 te ayudo porque quiero contigo, güey. Mi interés en ti es genuinamente a que me pases el link gratis de tu OnlyFans. Suscríbanse a mi OnlyFans. Ok, ok. Me explico cosas de ese tipo. Yo tengo bien contados a la gente con la que de verdad cuento, güey. Claro. Gente que sé que se acerca a mí, como en este caso GoMusic, por mi trabajo, güey, por, por, porque mi trabajo de alguna manera serviría como plataforma para exhibir más el trabajo de GoMusic. Totalmente. Y, y yo estoy bien agradecida, por ejemplo, con mi equipo, güey, o sea, híjole, es que, es crecer de muchas maneras y es básicamente lo que les comparto. Va a haber alguien que ocupe de ti, güey, pero no va a ser gratis, güey. O sea, si, si no vas a tener que trabajar, güey, vas a tener que pagar, güey, y neta, si te compras cuatro kawamas, cómprate una, güey, guarda la feria, güey, métele a tu video, güey, graba, o sea, va, hay estudios bien baratos, güey, hay estudios bien baratos, de bandita que va aprendiendo, que va empezando, güey, que, que si tú le inviertes, esa rola va a ser tuya, güey. Claro. Tu rola, que tú la vas a subir, que tú le vas a dar la difusión, güey, prefieren andarle diciendo a su amigo que tiene más seguidores que la compartan que meterle cien pesos al Instagram, güey. Al Google Ads, ¿no? También meterle. O sea, quiero que sepas que la banda que comparte tu video, o sea, el público que, que sigue a tu compa, sigue a tu compa, güey, si te comparte, lo único que estás haciendo es joderle el tráfico a él. Claro. O sea, y, y a lo mejor sueno bien mamona, bien mamona, si tú quieres. No, pero es muy directo, güey, eso es muy real, güey. Alguien lo tiene que decir, güey. Exactamente. O sea, neta, yo no, no entiendo. Digo, yo lo hice mucho tiempo, hice intercambios de que, güey, te, te hago el coro y pásame un beat. Este, sí te ayudo con tu rola, pero grábame. Claro. O, ¿sabes qué? Yo te ayudo a llenarte de likes tu página, a, a, a darle difusión a tu página si me haces un video, que fue el caso de la Conecta Films. Claro. En, en contigo, o sea, hicimos toda una dinámica, le ayudé a Ever a hacer todo, un saludo, a hacer toda una dinámica para poder, que él subiera su página de 200 seguidores a 1500 seguidores, güey. Claro. Y a lo mejor tú dices, 1500 seguidores, ¿qué es? Pero es un jale, güey. Sí. Es un jale que a lo mejor a mí esos 1500 seguidores me costaron tres meses tocando en la calle. Ay, ahorita, si tú me buscas en, en, en Facebook, en TikTok, muchos videos que te van a aparecer son de mí cantando en el metro, güey, donde ya no me subo a pedir dinero, güey. Me subo a regalar un papelito con mis redes, por favor, sígueme. Claro. O sea, los nuevos por dioseros pedimos likes. Ya sé, güey, totalmente, güey, súper yo, güey. Los nuevos por dioseros pedimos follows, güey. En qué momento me convertí en esto, güey, pero sí es real, güey. Pero, o sea, es el rollo, güey, quieren que la gente los vea y diga, ah, ese va a tus artistas, déjame le doy like, eso pedo no va a pasar, güey. Sí, no. Gánatelo, güey, de verdad, crees en tu talento, invierte en él, güey, porque si tú no inviertes en él, yo por qué chingado sí. O sea, Emel, ¿qué onda? Este, me gusta un chorro tu rola, lo estás haciendo muy bien, este, cantas bien bonito, yo también soy rapero y le doy bien machín, este, ¿qué te parece si me haces un coro? Claro que sí, carnal, ochocientos bolas. No, pero te veo la difusión. Ay, no mames, ¿a poco cobras? ¿a poco tú no, güey? Exacto, güey. ¿Por qué, güey? Porque comprarme mi micrófono le costó a mi marido una semana de trabajo. Ok. La neta. Exacto. O sea, y aprenderle a picar al rec, porque yo también soy una pica, le al rec, güey. Ah, chale, como yo, güey. Como dice que le pico al rec, güey, aprenderle a picarle al rec, le costó a mi productor una semana de estarme diciendo, pícale aquí, pícale allá, muévele aquí, muévele allá, mira, hazle así, hazle así. Claro. De, de, está mi esposo que no me deja mentir de estar sentada en la computadora llorando porque no le entiendo, güey. Sí, sí pasa, güey. Pero es que cómo le hago que se escuche, güey, o sea, es que por qué se oye así, ¿sabes? Y, y no es por mala onda, güey, pero si tú no crees en tu rola para meterle la feria, para que suene como tú quieres. Claro. Yo por qué me voy a gastar mi tiempo, güey, en hacer algo, o sea, y yo no pido feeds, güey. Yo trato de no pedir feeds. Trabajar con, con la gente, con, con tus cercanos, no, güey, con tus amistades, por así decirlo. Pues, ajá, o sea, si se da la oportunidad y podemos llegar a algo, bien. Sí. Pero a mí se me quitó la costumbre de andar diciendo, vamos a hacer una rola. Sí. Vamos a hacer una rola porque un día llegó alguien, güey, con muchísimo más, muchísimos, pendejamente más seguidores que yo que me dijo, hazme una rola. Entonces, yo pienso, si es alguien que tal vez no me conoce mucho, o no es mi camarada, o sea, si nos conocemos, pero no es mi camarada. Ajá. Bajó de donde estaba para decirme a mí, hazme una rola, güey. Y yo tengo que andarle a mis compas diciéndole, güey. Ándale, vamos a grabar, güey. Ándale, vamos a grabar, güey. Ah, güey, sí, güey, sí, 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 es horrible. Güey, si me buscan y me conviene la colaboración. Claro. La hago, güey. Claro que sí, güey. Si es alguien que se acerca con la humildad, güey. Claro. Con la, o sea, y está mal que yo lo diga porque yo soy ser humilde, la verdad. Pero, o sea, obviamente, pero si alguien se acerca con la humildad, güey, de cotorrear conmigo, chido, güey, de interesarse de verdad por, por cotorrearse conmigo y luego se da una colaboración. Bien. Porque luego me ha pasado, no voy a decir nombres, pero me ha pasado de que, oye, amigo, está conmigo en tu jale y yo veo que sí me conviene la colaboración, que es alguien que sí conozco, que me gusta su trabajo. Va, güey, te la hago. Me doy el tiempo, güey. La mando, güey. Claro. Y me dicen, no, es que no me, no me sirve. No, es que hazle así, hazle asá. ¿Me estás buscando por mi trabajo? Claro. O por los seguidores, o por qué chido, güey. Digo, por seguidores no creo, pero de alguna manera, güey, es como si creyeran que les debes. Claro. O sea, yo soy más que tú, güey, por eso me debes. Y, y por eso trato de no, güey. O sea, si me buscan para una colaboración, güey, y se arma algo chido, como por ejemplo, próximamente va a salir una canción con el payaso 915. Ok. Una persona increíble, con un talento, totote, con una imagen bien chingona, güey, con una humildad bien, bien linda. El otro día, cuando me, me contacta por WhatsApp, yo escucho el audio que me manda pidiéndome el trabajo que quiere que haga, y al final, mi esposo y yo nos miramos con cara de, qué bonito habla este tipo, o sea. Qué chido. Porque, o sea, tú lo ves y es un, es un cholo, güey, es un cholo, güey. Ok. O sea, un cholo hecho y derecho, güey. De hecho, si tú buscas cholo, su, o sea, si buscas cholo chicano en Google, te aparecen murales de ese vato, güey, donde la banda lo pinta. Ok. O sea, es un cholo. Claro. Pero es un cholo tan amable, güey. Tan dulce, güey. Cholos más civilizados que banda que se sienta acá, güey. Sí, claro. Y eso es muy real, güey. No por, no por, digo, ahora mande a mi esposo parece que salió de la banda salvatoria, güey. Este, pero te digo, o sea, salen proyectos como ese, como por ejemplo con Noisy. Claro. De estar platicando con ella, de estar chismeando con ella, de estar, tengo un chico de ansiedad, güey, ¿qué estás haciendo? Por dos. Tengo un chico de ansiedad, güey, ¿sabes? Ok. Y de que luego me diga, oye, tengo este beat, vamos a hacer algo. Claro, güey. Oye, es que fíjate que hay que, yo lo alargo, dámelo. Pum, 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 aquí está el beat, mami, y aquí, y mira, aquí está el güey, vamos a grabar el video y sí, vamos a hacerlo. En corto. Porque hay esa complicidad, güey. Claro. O sea, una complicidad, güey, no es una intercambio de nada, güey. Es una complicidad, güey. Son dos personas que se llevan chido, que se caen bien, que el arman chido, y, y que llegan a algo, güey. Aparte de estas dos colaboraciones, ¿qué más se viene para lo que queda del año de, de Melcantz? Vienen más fechas, vas a tener más fechas aquí en el DF, en otros estados, en Monterrey. Se tantea, se tantea, se tantea que nos vamos a Ciudad de Juárez próximamente. Ah, qué chido. Este, a Guanajuato. Guanajuato. A Guanajuato, este, a Playa del Carmen. Ok. En Monterrey no creo hacer nada, porque en Monterrey nadie me quiere, un saludo a Monterrey. Ah, hay más estados. Pero aquí en Ciudad de México, ustedes no. Y aquí, y aquí se lleva, es más, no es cierto, güey. Este, me van a meter a, a historias del distro. Este, voy a ser parte de las historias del distro, güey. Chingado. Siguiente pregunta. Ok, ok. Ya nada, seguidnos a compartir tus redes sociales para, para que la banda te pueda localizar, te pueda ubicar. ¿Cómo te buscamos? ¿En qué plataformas estás? Este, estoy en todas las, literalmente en todas las plataformas digitales, menos en X videos. Ok. No que yo sepa. No que yo sepa. Ok. Este, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Deezer. Apple Music. En Apple Music, en Amazon. En Amazon, en todo, y en OnlyFans. Ok. Este, suscríbanse. Y soy el top 24, quiero ser el top 20, tírenme un paro. Ok, ok, suscríbanse, suscríbanse. Suscríbanse, mi OnlyFans. Este, estoy en todas las plataformas y me pueden llamar por teléfono. Ok. Perfecto, pues a mí nada, me queda más que agradecerte la, la visita, como, como te dije, qué chido que te diste el tiempo, güey. Y espero que te les pasó muy chido, que pueda regresar cuando regresa al distro, aquí en su casa, güey, neta, tanto tu esposo como a ti, güey, también para el carnal que, que anda acompañándonos el vicio, tal vez ya ahí vamos a andar platicando. Saludos, saludos, saludos. Saludos a todos los carnales. Hoy sí tenemos casa llena, güey. La neta, güey, yo bien agradecida, güey, llena de amor, güey, de poder compartir. Yo le, yo le decía a mi esposo en el, en, antes de venirnos para acá. Uh-huh. Tengo muchas ganas de ver a la familia de vicio, o sea, vicio es mi valedor. Ok. Pero yo llego aquí, yo me siento como en mi cantón. O sea, porque la bandita se ha portado conmigo bien chido, la neta, tengo muy buenos amigos aquí en la ciudad, uno de ellos es este, Fernando Pata, del Toque Bulanga, que es una banda de, de salsa. Ok. Eh, con contenido consciente, revolucionario, bien chingona. No, no han venido en bandas de salsa por aquí. Mándale, pues aproximadamente aquí el Toque Bulanga ya comprometidos, digo, no creo que quepan todos, pero. Aquí vemos, vemos qué se hace, güey. Aquí como se amontonan. O sea, te digo, banda con la que he tenido la, la oportunidad de, de conocer por medio de redes sociales. Claro. Que, que se nota, güey, su calidez, güey, como en este caso habrán de decirle, nos vemos en Ciudad de México y el Batomigán. Qué chido se lanzó hasta acá también. Nos vemos en Ciudad de México. Y que me diga, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un compa de tal lugar y, y quiere tocar y sí, dile que se venga y aquí va a estar en el evento AD, el Diamante Juárez, que se vino de Ciudad Juárez, güey. Ok. Acompañarme a mí en un evento, güey. Ok. Que se viene mi carnal, mi valedorce de calle, güey, de, de Monterrey y decirle, güey, pues tengo un evento allá, vámonos, güey. Vamos. Y hablando de vámonos, vámonos, güey, que ya es hora de. Nos fuimos. De ir al capi, güey. Nos fuimos. Esta fue la entrevista con Mel Cant. Espero que les haya gustado, nos vemos la siguiente semana, el próximo viernes, en la siguiente entrevista. No se olviden suscribirse, like y todas las cosas de YouTube. Bá, 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 báñense. Cámara. Y voy contando, nunca está centímetro en tu piel. Ahora lo entiendo, todo lo malo tiene un bien y lo comprendo.